¡Gracias a The Winson! 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 Eso es lo que hace. Por ende, entonces, es la manera bien importante que al final debe reposar y debe centrarse en el horizonte artificial. Entonces, dicha T es lo que acompaña los instrumentos, pueden ser acompañados por instrumentos restantes, por ejemplo, el tour coordinator y el client. O podemos ver también el indicador de match del lado izquierdo, en vez de reemplazar por el tour coordinator. Ahora el tour coordinator, el coordinador de viraje, ya está casi eliminado. Ya pertenece ahora al indicador de horizonte artificial, el attitude indicator. Ya pasó a ser parte de él en los nuevos instrumentos. Entonces, esta T básica viene formar parte de este barrido, esta verificación de este scan de los seis básicos. Esto es y pertenece, entonces, a una manera, a una metodología de aprender dónde mirar. Vean qué es aquí. Aquí tenemos, entonces, cómo le decimos con las abreviaturas, el airspeed indicator, el attitude indicator, el altímetro. Vean que estamos de abajo, nos dicen de qué sistema, a qué parte del sistema pertenecen, si es el sistema pito estático, el sistema de vacío. Vean, o si de alguna manera es accionado eléctricamente, como el caso del tour coordinator. Pero, sin embargo, vemos que la T está referenciada para poder tener un scan de movimientos de ojos de forma horizontal y vertical. Vean, en el siguiente diseño, vean la importancia del scan, cómo se hace de la verificación, de la selectividad, y dejando como parte primaria la parte horizontal y la parte vertical, y dejando como secundarios el tour coordinator, ok, lo vean aquí, y el climb o el vertical speed. Esto es bien importante para que tomen en cuenta. La mayoría de la información más relevante está en esa T básica. Sin embargo, como hemos comentado, esa T básica viene a disminuir su importancia en la aparición de los instrumentos de cristal líquidos. Entonces, habría que aprender dónde mirar. Aquí tenemos que saber dónde mirar, y es el principio donde el piloto debe aprender la técnica de comprobación. Y aquí se empezó a probar la técnica de comprobación, realizándose con rapidez. Eso es lo que inicialmente el piloto va a comenzar mirando el instrumento sin saber exactamente lo que está diciendo. Pero muchos, por ejemplo, muchos lo que serían experimentos, o en este caso, investigaciones que se han desarrollado, se ha buscado la manera de identificar dónde el piloto está mirando, dónde el piloto está llevando exactamente la vista, a dónde está apuntando el piloto para ese momento, para poder tener una fijación y ver qué es lo que está pasando. Entonces, el piloto debe aprender qué mirar, cuándo mirar, por ejemplo. Debes aprender el barrido, ¿ok? Y entonces, irá convirtiéndose en un hábito de lo que es de esfuerzo diario, ¿ok? Sin embargo, hay errores que siempre pueden estar presentes. Sobre todo cuando el vuelo no se realiza con frecuencia o no tiene experiencia reciente en este momento. Y aquí es donde viene la importancia de estar muy atento con lo que está viendo el piloto. Sobre todo, imagínense en la ida al aire, en el escape, el rechazar el aterrizaje. Ahí es importante saber dónde está mirando el piloto para que pueda saber la persona y lograr enseñarle dónde debe exactamente mirar, a dónde debe llevar su vista y dónde debe esforzarse más para que pueda evitar varios errores. ¿Y cuáles son los errores que podemos ver en estos momentos? Los errores que pueden presentarse en los scans, en las verificaciones, es la atención excesiva de un instrumento. Por ejemplo, algunos pilotos pueden estar hipnotizados mirando un instrumento en alguno de los momentos. Por ejemplo, que observe una pérdida de altura de 200 pies y eso ha pasado. Olvidarse de un instrumento, otro error común también que olvidarse no incluir todas las indicaciones para tomar una decisión. Es importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo maniobras y olvidamos verificar los demás instrumentos y nos enfocamos en un instrumento. Ahí es donde viene también la importancia excesiva a verificar el instrumento de más confianza. Muchos pilotos establecen según su criterio cuál es el instrumento que parece ser más importante. Entonces, en lugar de estar convencidos de que la interpretación de todos los instrumentos son importantes. Actuar de esa manera, como hemos hablado de esos errores, es lógico y es comprensible, pero debe evitarse esa forma de dónde debe mirar el piloto. Para eso es que estamos buscando estas técnicas del vuelo de actitud por instrumento, tanto para el vuelo visual como para el vuelo instrumental. Sobre todo, se intensifica en el vuelo instrumental. Entonces, para esto debemos interpretar las indicaciones, interpretar también el análisis cuidadoso de su información. También el piloto debe conocer las reacciones de los instrumentos y el piloto no puede ir persiguiendo indicaciones en algunos casos. Entonces, para este momento, vemos que la importancia de lo que es dónde mirar, para qué es el scan. Y lo que habíamos hablado de lo que es la estandarización internacional cumple ciertas leyes. Las leyes las habíamos nombrado hace poco, pero las vamos a reforzar. Era la ley suprema. Habíamos hablado de una ley suprema. Habíamos hablado de un resumen. Y la ley suprema simplemente nos hablaba de que era para ubicar, en este caso, eran donde tenían que estar todos los instrumentos presentes en las aeronaves. Las aeronaves debían tener todos los instrumentos básicos. Lo deben decir las directivas de aeronavegabilidad. Sobre todo, las directivas de aeronavegabilidad que pertenecen a las regulaciones de las categorías, de los aviones, categorías normales. Aquí vemos que los instrumentos básicos de vuelo siempre deben estar presentes con el fin de proporcionar la información de actitud. Por ejemplo, lo que es el horizonte artificial, la actitud y la velocidad. Así como poseer la capacidad de reconocimiento de actitud inmediata para la recuperación de actitudes irregulares, inusuales. Y proporcionar indicaciones completas en los momentos que falle. Para que nos digan cuándo falló, salir, sacar de alguna manera una banderola, sacar alguna indicación. Es decir, que ese instrumento ya no es confiable porque no está dando la información exacta. Entonces, aquí tenemos esta ley suprema. Después tenemos la otra ley, que es la ley del orden. En este caso, la ley del orden, como hemos hablado, simplemente establece cuál es el orden que deben tener los instrumentos. Es decir, la ubicación para ver que puedan verse con rapidez. Esto es lo que busca. Entonces, los elementos de información apoyan a la ley suprema, que es la anterior, donde los instrumentos deben estar ubicados y organizados de manera que permita al piloto realizar una comprobación cruzada natural. Así como lo que es la T básica que existe en la mayoría de las aeronaves. Y ha sido el resultado de la necesidad de poder ver con rapidez y precisión cuatro parámetros básicos, que es la velocidad, la actitud, la altitud y el rumbo, siendo siempre la prioridad, la actitud o el horizonte artificial. Aquí tenemos entonces esta información. Y tenemos la última, que es la ley de los estándares. Aquí la ley de los estándares, como hemos hablado, es la que nos persigue la estandarización de la simbología, de las unidades de medida, inclusive de las unidades de medida anglosajonas. Tenemos que los elementos de información que apoyan a la ley suprema deben estar estandarizados respecto a la terminología y simbología, mecanización, color y organización, inclusive para el anexo 5 de la OASI. La estandarización de los elementos de proyección instrumental, lo que proporciona una base de instrumento común y permite la retención de buenos hábitos de vuelo durante la transición de un avión diferente a otro. Cuando vemos los colores, por ejemplo, los colores rojos, verde, amarillo. Ahí tenemos los colores, por ejemplo, para la extensión de flaps. Y ahí vemos una serie de información que debe estar estandarizada, así como las unidades de medida que hemos mencionado. Vemos que lo que es la verificación de la famosa T ha ido disminuyendo, como le hemos hablado, en lo que son las cabinas de cristal líquido. Vean dónde se va enfocando ahora el piloto, como hemos visto. Ya ahora hay instrumentos, por ejemplo, lo que tenemos este tipo de instrumentos, que por ejemplo podemos tener este Garmin GI 275, donde tiene mucha información y que inclusive puede reemplazar estos instrumentos que están aquí abajo. Vean que tenemos los stand-by, que tenemos el velocímetro, el horizonte y el altímetro. Los tenemos aquí y perfectamente este instrumento puede reemplazar a esos instrumentos que están ahí. Vean que ya el scan no se va a hacer de esa misma manera. Si lo tendríamos ahí, ese instrumento, como lo llamamos EASY, es un instrumento stand-by del sistema integrado, es un instrumento electrónico que está determinado para servir también como respaldo de falla de instrumentación o también puede ser colocado en la cabina principal de vuelo, ahí en la parte básica de vuelo. Entonces tiene cuatro instrumentos. Vemos que tenemos, inclusive puede tener también la parte opcional del Synthetic Vision. Vean qué interesante, ¿no? Aquí tenemos entonces lo que es el horizonte, tenemos el velocímetro, tenemos el altímetro, tenemos también climb, tenemos rumbo, inclusive tenemos el inclinómetro, veanlo aquí. Aquí tenemos el inclinómetro, tenemos todo, tenemos guía de indicación vertical y tenemos también guía de indicación lateral. Entonces aquí podemos hacer hasta un ILS, podemos hacer, poder hacer aproximaciones por instrumentos, un instrumento totalmente completo. Para entonces vamos a terminar y vamos a hacer un resumen de la clase de hoy, como hemos hablado. Hablamos que esta T básica, ¿ok? Existe en la mayoría de las aeronaves, es una T imaginaria. No es una T que la vas a conseguir marcada. No va a estar marcada, ¿ok? Y es el resultado de la necesidad de ver con rapidez y precisión cuatro parámetros. El parámetro de velocidad, de actitud, de altitud y de rumbo. Siguiendo una prioridad de la T y explica esa posición relativa de los instrumentos. Eso es lo que va a pasar. La T básica es la teoría que está detrás del método, de lo que se puede llamar el scan o la verificación, de varios elementos de información. Eso es lo que busca. Que estén relacionados y ubicados en el panel de instrumentos. Independientemente de qué tipo o marca sean esos instrumentos. Porque pueden haber diferentes tipos de instrumentos que puedan tener. Entonces, diferentes tipos de marcas de esos instrumentos. Sperry, Honeywell, etc. Pueden haber varios. Los instrumentos integrados muestran un elemento de información de una barra horizontal de la T y la barra vertical que es la parte de la T también. Entonces, aquí tenemos toda la información que puede estar referida en lo que vemos en las directivas de aeronavegabilidad. Y también de la historia de la aviación en los diferentes momentos. Con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.iflyacarme.com Nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego y no dejes de aprender! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.